Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a dos personas de 44 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio y otro de simulación de delito. Los arrestados están implicados en el robo de un camión con más de 1.800 bombonas de gas butano y propano. Ocurrido el pasado mes de diciembre en el madrileño distrito de Bicalvaro. La investigación se inició inmediatamente después de que los agentes tuvieran conocimiento de la sustracción del camión y de su mercancía. Tras varias gestiones, los agentes descartaron que el robo de las 1.843 bombonas, 193 de butano y 650 de propano para ser exactos, estuviera vinculado con cualquier entramado terrorista y comprobaron que la única motivación del robo era la económica. Los investigadores sospecharon de uno de los empleados de la empresa que se podría beneficiar de su puesto para burlar los dispositivos de seguridad y de esta forma sustraer las bombonas sin levantar sospecha. Posteriormente eran vendidas en el mercado negro teniendo un gran beneficio económico. Los agentes han terminado arrestando a los presuntos autores y registrando una nave situada en mejorada del campo donde hallaron el bloque del motor del camión sustraído y numerosos efectos de ilícita procedencia. Gracias por ver el video.